bien estamos en el mandamiento número 31 mandamiento 31 que encontramos en éxodo capítulo 20 así que estas semanas hemos estado justamente estudiando las porciones de los mandamientos correspondientes a lo que se les conocen como las 10 declaraciones o los 10 mandamientos este mandamiento corresponde al positivo número 13 del listado que estamos llevando a cabo que es un listado en el que se están viendo los mandamientos por orden de aparición dentro de la escritura así que vamos a un éxodo 20 todavía nos queda bastante por seguir adelante y este mandamiento nos dice se interpretó de la manera diciendo santificar el shabbat verbalmente al comenzar y al finalizar santificar el shabbat verbalmente al comenzar y al finalizar esto se encuentra dentro de la porción de la parasha llamada yitro y les voy a leer lo que dice la versión israelita nazarena dice recuerda el shabbat para santificarlo así recuerda el shabbat para santificarlo vamos a la reina valera 60 éxodo 28 dice acuérdate del día de reposo para santificarlo pienses muy cortito muy breve lo que nos dice este verso acuérdate del día de reposo para santificarlo así que aquí hay dos verbos que tenemos que hacer primero acordarnos o recordar y dos santificar entonces los rabinos pensaron bueno de qué manera podemos hacer esto visible de qué manera podemos hacer esto que es intangible pues que como que lo podemos recordar que podamos verlo de alguna manera y se considera que las dos velas que se encienden el shabbat las dos velitas con las que inicia el shabbat antes de que oscurezca esas son los dos mandamientos son son estos dos preceptos que dice te acordarás y santificarás así que una vela es por acordarte y otra es para santificar y pues este mandamiento es dado porque yo sabe que pues a cualquiera se nos puede olvidar cualquiera de nosotros puede pensar oye pues cómo se va a olvidar que es shabbat después de tanto tiempo semana tras semana mes tras mes año tras año ni modo que un día me despierte y se me olvide que es shabbat pues bueno dios sabe que se nos puede olvidar a israel se le olvidó muchos años se dice por ahí que israel no guardó las fiestas pero fueron las fiestas las que guardaron a israel y creo que el shabbat es la fiesta número uno la fiesta que más se repite a lo largo de toda la biblia es el rito que más aparece en la escritura es el llamado cuarto mandamiento dentro de los diez que conocemos comúnmente es el cuarto mandamiento de los diez y les decía que es una manera visible de cómo pues cómo aplicar cómo ver este este mandamiento entonces se utilizan estas dos velas al inicio de shabbat y se cierra con la vela de abdala entonces aquí yo les invito que que hagamos esto que es importante marcar el inicio y marcar el final no o sea como que todo tiene un un arranque un inicio y todo tiene una meta entonces el shabbat es importante hacer esta separación tanto al inicio como al final para eso se quedó como común interpretación el hacerlo mediante el encendido de las velas que otros elementos nos ayudan a hacer la santificación pues bueno todo lo que hacemos el viernes por la noche con respecto a la cena los elementos como es el jalá el pan el kiddush o la copa de santificación son elementos que nos ayudan a recordar que es un día diferente que es un día especial que es un día santo ok y se considera que hay que recordar el mandamiento hay que recordar que es shabbat y que implica recordar pues recordar es poner todos tus sentidos en lo que debes y en lo que no debes de hacer eso es lo que implica también el shabbat no nada más desde agua es shabbat y ya ya llegó el sábado no sino oye ya me acordé que es shabbat entonces tengo que hacer esto tengo que preparar esto y tampoco voy a poder hacer esto y este recordar no sólo implica ese día no es que llega el día y dices hay hoy es shabbat si es cierto qué bueno que me acordé y ya es el viernes a las 10 de la noche sino recordar el shabbat es que a lo largo de la semana lo estás preparando esa es la manera de recordar el shabbat o sea te acuerdas del shabbat no el mismo día sino a lo largo de la semana que va a ser shabbat para prever las cosas que no vas a poder hacer en shabbat y para hacer aquellas cosas que debes de hacer en shabbat así que yo también veo que parte de de este de este mandamiento es prepararnos o sea disponer nuestra mente nuestro corazón todo lo que tengamos que hacer para este día considerar el día más santo más sagrado el día en el que debemos de estar mental física y espiritualmente mejor preparados no es un poco como lo que hace un atleta un atleta cuando tiene una competencia sabe el día que va a llegar la competencia pues no se prepara unas horas antes se prepara bueno pues a lo largo de las semanas de los meses o quizás hasta de los años porque tiene muy presente esa meta entonces yo creo que aquí igual nosotros debemos de tener a lo largo de toda la semana presente pues que se acerca shabbat que es el rey de la semana o es la reina de toda la semana es el día especial y debemos de prepararlo entonces este no se vale decir híjole no fui a shabbat o no celebró shabbat porque este no me desperté o se me hizo tarde o hice tal cosa y se me pasó esto siempre hay imprevistos pero debemos precisamente de buscar prepararnos para que sean los menos los menos ese día y otro punto muy importante también es lo que dice la segunda parte de este mandamiento dice acuérdate del día de reposo pero para qué dice para santificarlo es decir es un día apartado es un día es muy muy especial entonces no sólo te tienes que acordar que es shabbat sino te tienes que acordar que ese día es diferente a los demás no puedes hablar tus propias palabras vamos a isaías 58 porque creo que este pasaje nos va a mostrar la esencia de lo que es el día de reposo isaías 58 verso 3 ok entonces dice te acordarás para santificarlo entonces esto es muy importante no sólo hay que acordarse te puedes acordar que es shabbat pero si no lo santificas no estamos cumpliendo el mandamiento y se haya 58 verso 3 dice si retrajeres es del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar es delicia santo glorioso al señor y lo venerar es no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras y bueno esto pues pues lógicamente sujeto a una gran variedad de interpretación sobre qué es retraer tu pie sobre qué es buscar tu voluntad sobre qué es hablar tus propias palabras sobre qué es andar tus propios caminos bueno aquí podríamos meternos en muchas interpretaciones pero creo que a lo largo del estudio del resto de los mandamientos dios te va guiando en lo que tú deseas y en lo que tú tienes que hacer entonces la santificación del shabbat empieza por el negar tu propia voluntad tratando de hacer la voluntad del padre pero lo maravilloso de esto es que esto no es lejos lejos de ser pues un martirio o un castigo dios le llama aquí que es una delicia dice el verso 14 entonces te deleitarás en el señor cuando santificamos el shabbat nos deleitamos en él ya habíamos platicado que cuando nosotros hacemos algo con alegría cuando nuestro espíritu tiene gozo tiene está contento estamos felices nos apartamos del pecado nos santificamos por ende es una forma más que tenemos de alejarnos del pecado de lograr la santificación así que cuando tú empiezas a disfrutar el shabbat cuando tú empiezas a deleitarte en el shabbat cuando tú empiezas a ver que la voluntad de dios es agradable es más que la voluntad de dios es más agradable que tu propia voluntad quizás en el shabbat bueno hay gente que dice oye pero cómo te puedes alegrar si no puedes salir o no puedes ir a comprar cosas o a lo mejor no puedes ver la tele o a lo mejor no puedes hacer ciertas cosas que sueles hacer bueno al principio puede ser un poco difícil puede ser un poco extraño pero en la medida que lo vas haciendo y vas haciendo aquellas cosas que dios te ordenó hacer que dios está poniendo como prioridad entonces ese día te vas a deleitar haciendo eso más que lo que hacías anteriormente o sea no lo vas a cambiar vas a decir oye prefiero mil veces hacer esto que me está pidiendo dios porque me encanta porque lo disfruto más que hacer pues mi voluntad en ese día no que lo que a lo mejor yo considero que que antes me deleitaba entonces dice el verso 14 entonces te deleita te deleitarás en el señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de jacob tu padre porque la boca del señor lo ha hablado así que la esencia de la santificación del shabbat es busca hacer la voluntad de dios y piensa cuál es la voluntad de dios para tu día para tu vida para tu familia para tus hijos y para todo lo que dios nos ha mandado no podríamos hacer un manual de qué es lo que tienes que hacer en shabbat exactamente hay ciertas prohibiciones que las iremos viendo pero con respecto a acciones positivas con mandamientos de hacer en shabbat son prácticamente nada pero yo recuerdo también uno muy importante en la época de yeshua que él les puso un ejemplo diciendo qué pasa si cayera una oveja a un pozo en el día de reposo dice no la van a sacar la respuesta ahora sí la vamos a sacar por varios principios porque pues está prohibido que una persona o un animal incluso esté sufriendo en shabbat va en contra de la esencia del shabbat pues porque seguramente el animal también cuesta y pues sí cuesta un buen dinero tener ahí una oveja entonces les dijo yeshua bueno pues cuánto más vale un hombre que una oveja por lo tanto es lícito hacer el bien en los días de reposo a veces hacer el bien en el día de shabbat te puede costar más trabajo que no hacer nada a veces puede ser más esfuerzo puede implicar el descansar menos con tal de ayudar a alguien a lo mejor Dios está mostrándote una necesidad muy grande que hay que cubrir o suprir en shabbat pues hazlo hazlo si Dios lo está poniendo en tu corazón entonces la esencia del shabbat también es que el shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el shabbat que fue lo que llegó a suceder en la época del segundo templo que ya se había como acartonado el mandamiento ya había perdido la esencia y la frescura y pues ya la gente lo hacía de manera mecánica pero ya no se estaba deleitando en ellos está más preocupado por las prohibiciones rabínicas del día de reposo que por la esencia de guardar el día de reposo así que este mandamiento nos invita primero acuérdate que es shabbat o sea que no se te vaya a olvidar y yo les platico una anécdota que a nosotros nos llegó a pasar aquí aquí a mi esposa y a mí ya después de unos cuatro años de casados nosotros siempre en la estufa poníamos una tabla una tabla porque no se puede prender fuego pero pues lo poníamos para poner ahí cosas usarlo como para poner ahí platos o lo que fuera y una ocasión así no la pusimos o sea después de cientos de veces de ponerla o sea un sábado no la pusimos no recuerdo por qué usamos la tabla para otra cosa y ese día que no la pusimos ese día encendimos fuego o sea ya que estábamos comiendo después dijimos pues es shabbat o sea pues como pudimos este o sea como después de cientos y cientos y cientos de veces que lo hayas hecho y que sabes que no lo puedes hacer y que lo enseñaste y todo el día que no hiciste eso ese día se te pasó dije es que no puedo creerlo o sea es impresionante como este puede se te puede olvidar en cualquier momento y bueno pues este es un mandamiento que te dice recuerda el día de shabbat o sea no se te olvide que es shabbat o sea sí tómalo en cuenta ponte una alarma o pon algo haz algo importante para que te acuerdes que es shabbat entonces los elementos de la cena de shabbat los cuales no están en la biblia son para fortalecer este mandamiento que te acuerdes con todos tus sentidos con tu gusto con tu olfato con tu vista este con todo tu ser que este día es diferente para que no vaya a ser el día siguiente ya te despiertes y de ay pues ya me voy aquí al súper o sea no se te voy a olvidar y la esencia después sigue santificarlo acuérdate para qué para que lo santifiques para que te acuerdes que es un día especial diferente y pues ahí sí todos tenemos cada semana una oportunidad de mejorar les digo sería complicado hacer un manual de reglas de qué y qué sí y qué no porque la vida de todos es diferente pero debemos de esforzarnos por ver de qué manera santificar ese día para todos así que pues ya leímos que implica no buscar tus propios caminos no buscar hacer tu voluntad no buscando tu voluntad no hablando tus propias palabras y retrayendo tu pie del día de reposo incluso en la nueva versión internacional ahí en Isaías dice si dejas de profanar el sábado o sea si ya dejas de tomarlo como poca cosa no consideralo pues como el día más especial y bueno pues qué bueno que estamos aquí justamente para hacer parte de lo que yo considero que es pues lo más importante del Shabbat para mí lo más importante del Shabbat si yo tuviera que escoger algo es estudiar Torah es el reunirnos y el estudiar Torah más allá de la cena y de todo lo que Dios nos regaló en este día el mismo reposo creo que lo más importante del Shabbat es reunirte congregarte como lo decía el Mesías y pues estudiar estudiar Torah en este día en este día de la cena de la cena